Me voy a dormir en el coche, ¿para qué? Como ronco, me muevo... Buenos días, soy Tavianos. Tengo llegando de la escuela y el video de hoy voy a empezar con un ataque de amor a Laurister. ¡Qué pasa! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te extrañé mucho. ¡Ay, no me abandonaste! ¡Ay, no! ¡No la voy a oír los teletubbies! ¡Ya! ¿Cómo? ¿Me extrañaste? ¡No! ¡No! ¿Me extrañaste? Sí, sí, sí. ¿Por qué vuelves a barris de uñas? Porque me estoy pintando las uñas y ya... Ya pintaste el cojín. Me las cojiteaste. Laura, ¿me pintaste? A ver... Hoy quedó más padre, quedó como con textura. Es que hoy no vi al lado porque tenía que hacer un trabajo en equipo entonces me quedé de ver con mi equipo a esa hora porque a la siguiente clase era la que tengo que hacer en nuestra presentación. Entonces, ¿me extrañaste la o no? La verdad... Más se vale. Ya te estaba apartado de tu teletubbies. ¿Eh? Te estaba apartado de tu teletubbies. ¿Cómo agarras teletubbies? O sea, yo siempre voy y nunca hay teletubbies. Y Laura no sé cómo le hace para agarrar teletubbies. ¿Teletubbies? Es el sillón ese, ¿eh? ¿Te echaste en los dos y a dormir? Qué floja, Laura. La verdad es que son bastante cómodos pero nunca me iba a dormir. Me iba a dormir en el coche porque como ronco, me muevo y así, te esqueoso como ahí. Mejor. ¿Está en el cochecito? ¿Está más de gusto o Laura? No, porque uno está así que no se mueve y no ronca así. Te pongo así, en los dos y así. ¿Y te echaste una jetita? Bueno, yo no poseo esas características y es que prefiero dormirme en mi coche. ¿Qué calor está haciendo el tallenos? No sé, el clima en México es demasiado raro. Un día hace muchísimo frío, otro día hace muchísimo calor, otro día hace muchísimo calor en la mañana, después llueve en la tarde, frío en la noche, siguiente día frío en la mañana, te mueres de calor en la tarde y vuelve a llover. Es un desastre. Tallenos, el vlog de hoy fue otra vez corto. porque fui a echar el cafecito y neta hasta fue toda la tarde echando el café como señora con sus amigas. Pero este, y ahorita voy a ponerme a editar el video para poder acabar de poner la corriente. Voy a cenar un pulpirri que no se le antoja este pulpo. A mí sí. Y a dormir. Están muertos. Nos vemos mañana. Sígueme en todas las redes sociales. No se extraña. Bye. Ahí está, sale. Los de la veterinaria están afuera. ¡Candy! ¡Vente! No te toca a ti. Adentro. ¡Córrele! ¡Adentro! ¡Ven! 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 ¡Ey! ¡Candy! ¿Cómo no hay pena? ¡Candy! ¡Candy! ¿Qué te pasa? ¿Te volviste loca o qué? ¡No te estuvimos como... ¡No te estáis! 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 Gracias.